Y de los creadores de uno de los protectores solares más populares del 2022, si no el más popular, el de Beauty of Josian, el Relief Sun, Rise Mask Probiotics, SPF 50+, PA de 4 pluses, ahora tenemos un stick. Y yo soy muy fan de los protectores solares en stick para retocar, pero además este está hecho en colaboración con un youtuber que a mí me encanta, que es Ramón de Glow by Ramón, es un vecino puertorriqueño, que siempre nos da muy buena información en su canal. Y yo desde que vi esta colaboración dije, tengo que probarlo, lo compré el mismo día que estuvo disponible y hoy les voy a hacer el review. Y yo creo que esta marca, Beauty of Josian, es tan popular ahora mismo, porque aparte de que la estética es muy minimalista, yo creo que eso es algo que a la gente le atrae ahora mucho. También en sus formulaciones están pensando en todos los tipos de piel, incluso la piel sensible. Este protector solar de aquí, que además de contener filtros químicos de última generación, contiene ingredientes que van a cuidar la barrera protectora de la piel, eso es yo creo que algo que todo el mundo estaba buscando en el 2022. Y por eso, y por una textura impresionante de crema súper ligera, que va muy bien con diferentes tipos de piel, pues eso le hicieron una combinación ganadora. Y yo tengo muchas esperanzas en este stick, que es un stick mate. El stick se llama Matte Sunstick Mugwort más Camellia. Esto de Mugwort es Artemisa y luego Camellia. Son los dos extractos naturales que contienen, que van a atrapar la hidratación en la piel, a pesar de ser un protector solar mate. Y esto es como de esos productos coreanos que te dan hidratación, pero al mismo tiempo quedan muy bien en todos los tipos de piel, incluso la piel grasa. Este protector solar también es químico y también contiene ingredientes de protección solar de última generación. Vamos a probar esto. Yo no he aplicado nada de skincare en mi cara. Yo me duché y tengo la cara lavada sin ningún tipo de producto porque quiero ver tanto cómo interactúa esto con mis otros productos de skincare y también con el maquillaje. Yo normalmente este tipo de protectores solares los dejaría para retocar porque yo uso mi protector solar como mi crema hidratante normalmente por las mañanas y así me ahorro un paso. Este del Relief Sun, este sí me funciona a mí como mi crema hidratante, pero como este es un producto que es mate, yo no sé si me va a aportar la hidratación, que a mí me gusta verme la cara como jugosita por las mañanas. No grasa, nada de grasa ni súper brillosa, pero sí como jugosita. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a hacer toda mi rutina y voy a incluir hoy una crema hidratante ligera antes de aplicar este producto. Entonces vamos a empezar con mis serums. Yo empecé justamente esta semana este serum de aquí, que es el C Tetra de Medicaid. Es un serum de vitamina C. Este es un serum con un derivado de la vitamina C y vitamina E. Y este es como un serum tipo aceite. Voy a utilizar unas gotas. Es como si fuera un aceite seco que la piel se lo traga, literalmente. Es aplicarlo y se lo traga. No deja, como pueden ver, un rastro así como de aceite. Y por eso yo creo que lo puedo usar cualquier tipo de piel. Porque aunque tiene esa textura de aceite, cuando lo echas en la mano, cuando te lo aplicas en la cara, se vuelve otra cosa. Y este producto tiene un olor cítrico que me recuerda un poco al olor de la vitamina C de Cesterma. Si la han probado, es un olor parecido como a naranjas. Pero este huele un poquito más agrio. Y ahora encima de la vitamina C, voy a aplicar este serum de aquí, que es el Glow Deep Serum Rise Mass Alpha Arbutin. Y este es un serum para unificar el tono, para corregir manchas, zonas oscuras en la piel y dar glow. Y este serum tampoco tiene fragancia. Y vamos a aplicarlo. A ver cómo se absorbe. Es una textura como de gel suave, bastante fresco. Y la piel está absorbiendo enseguida. Otro producto que no se siente nada pesado en la piel, que se va a absorber muy bien, y que yo creo que puedo utilizar cualquier tipo de piel. Ahora voy a aplicar crema hidratante. Y voy a aplicar esta. Es la de AHC, la Teng Revolution. Este es un tamaño travel size, porque se me han acabado ya todas las demás. Y voy a aplicar un poco de esta crema hidratante en el contorno de los ojos, porque necesito esa ayuda en el contorno de los ojos. Estoy con alergias tremendas. Y cuando tengo alergias, me da por estrujarme mucho los ojos, y siento esa zona de ahí como más seca. Y por eso le estoy dando este cariño extra. Que podría hacerlo perfectamente con mi crema hidratante que voy a aplicar, pero cuando los ojos te están pidiendo un cariño extra, hay que dárselo. Y ahora voy a aplicar un poquito de esta crema hidratante. No mucho. Esta es de Laneige. Esta es la Waterbank Hydro Cream X. Y esta es en una versión como de gel. Y voy a aplicar solamente un poquito en la parte de fuera de la cara, que es donde yo tengo la zona más, digamos, normal seca. La frente sobre todo, que es mi zona de la cara más seca. Y también en la zona de la barbilla. Ok, yo le di unos minutos a mi skin care para que se absorba bien. Fui a responder una llamada, y ahora estoy de vuelta, y ya puedo aplicar mi protector solar en stick. Este protector solar tiene la misma filosofía super minimalista de Beauty of Jocelyn. Y el protector solar viene en un tono como verde, super, super pálido. Y lo voy a aplicar, como aplico normalmente mis sticks, y empiezo en esta zona de aquí. Y ahí están quedando como unos trocitos, porque como es la primera vez que lo uso, estas realmente son mis primeras impresiones y review al mismo tiempo. Y se están quedando los trocitos que estaban en el borde sueltos. Y yo lo que hago es que aplico el protector solar en capas ascendentes. También lo aplico en la zona del párpado. Y luego aquí en la frente voy hacia abajo. Y como vieron, estoy dando varias pasadas. No es una sola y me olvidé. Realmente estoy dando varias pasadas. Aquí voy hacia arriba. Y ahora vamos con la zona de la nariz. Y realmente se ve un efecto matificante en la piel. Este es el lado que tiene el protector solar y este es el lado que no tiene. Y cuando lo pasas, ves ese efecto mate. Y esto es porque tiene polvos de silica, este protector solar. Y entonces te va a dejar en la piel ese efecto mate. Y claramente se ve. No sé si se verá bien en cámara, pero este es el lado sin el protector solar. Este es el lado con el protector solar. Y si yo por lo menos veo en persona el efecto matificante. Voy a hacer lo mismo de este lado. Hay gente que tiene preocupación con los protectores solares en stick de si se están aplicando la cantidad correcta, si han dejado algún huequito. Y lo que hay es que ser minucioso con la aplicación y asegurarte de que estás cubriendo todas las superficies. Luego en el cuello puedes aplicar así, hacia arriba. Y lo que yo siempre hago con los protectores solares en stick luego con las manos, presionarlo. Para que si queda algo de producto de exceso, presionarlo en la piel y esparcirlo. De esta forma, yo me aseguro de primero que siento el protector solar en toda la cara porque se siente. Y si hay alguna zonita que quedó sin protector solar, pues con esto lo cubres. Y ahí está el protector solar ya aplicado. Yo me apliqué más incluso de lo normal que yo aplicaría. Y así es como se ve. Para que ustedes vean que este protector solar se pueden dar capas y capas y capas porque con los sticks es bueno dar más de una capa para asegurarte de que estás bien cubierta en todas las zonas. Y no tengo problemas de que sienta que se ha acumulado producto en ninguna parte. Se sigue viendo el efecto mate. Lo siento el producto en la cara porque se siente hidratante. Pero no se ve producto acumulado. No tiene ningún tipo de rastro blanco. Cero, cero rastro blanco. Y eso es algo que Ramón dijo que él había hecho hincapié porque él quería que todo el mundo pudiera utilizar este protector solar. Y es así. Cero rastro blanco. Y se ha fundido muy bien con la piel. Y ahora les voy a poner aquí rapidito cómo aplico mi maquillaje. Más que nada para que ustedes vean cómo se aplica el maquillaje encima del producto. Y luego les doy mis impresiones con el maquillaje. ¡Suscríbete al canal! Y ya terminé mi maquillaje. No tuve ningún tipo de problema ni con la base, ni con el corrector, ni con el blush. Con nada he tenido problemas. Todo se ha aplicado bastante bien. He usado productos que he usado mucho tiempo para asegurarme de que no hubiera algo raro que pudiera ser la base o pudiera ser el blush o lo que sea. Entonces, así se ve. Se ve bastante bien. Yo puse un blush que tiene un poquito de glow. Pero realmente lo que se ve es el glow de mi propia piel. Que este protector solar, aunque es mate, no es de esos que te va a dejar un efecto mate acartonado en la piel. Es mate, pero al mismo tiempo, es algo que yo no sé ni cómo explicarlo, al mismo tiempo se ve natural, pero luminoso, sobre todo dependiendo de tu piel. Si tu piel ya por sí es luminosa, como la mía, que está bastante glowy, pues entonces ese glow se va a ver. Se va a ver controlado, pero se va a seguir viendo. No te va a dejar la cara acartonada ni nada. Eso lo hace, yo creo, ideal para todo tipo de piel también. Aunque no te guste ese efecto mate, pero tengas que admitir, como yo, que tienes partes de tu cara que son bastante grasa y que se ve bastante brillo a lo largo del día, pues entonces en esas zonas sí es verdad que yo tengo que utilizar productos más mate porque al final del día mis brillos van a seguir saliendo. Entonces se va a quedar un brillo moderado. Nunca voy a estar 100% mate y yo tampoco le estoy poniendo las expectativas a este producto de que voy a llegar a las 6 de la tarde y todavía mi cara va a estar exactamente igual, pero lo que yo sí creo es que esto va a mantener mis brillos en un mínimo, digamos. Entonces, este set está agotado, agotadísimo en todas partes. Si lo encuentro disponible en alguna parte, lo dejaré en la caja de descripción. A mí me salió por 28 dólares y esto viene así, viene metido aquí en este empaque, viene muy bonito y me parece un set fabuloso que espero que lo vuelvan a poner en stock, pero esto está formulado pensando en que lo usen hombres y mujeres por igual y yo creo que cualquiera que lo use va a disfrutar la textura, sobre todo el protector solar para las personas que no les gusta el protector solar, los hombres que necesitan usar protector solar porque trabajan quizá al aire libre y no quieren sentir protector solar en la cara. Esto es muy fácil de ponérselo en un bolsillo o en cualquier sitio y tenerlo para retocar a lo largo del día. Y también para adolescentes que no les gusta ponerse protector solar y hacen actividades al aire libre, esto me parece una muy buena opción que si sudan mucho hay que reaplicar de forma más seguida, pero que es muy cómodo de reaplicar, aplicar por primera vez y lo que quieran. Entonces este set está muy bien, pero si van a irse por una de las dos cosas yo me iría por el protector solar. Los serums de Beauty of Ocean están bastante bien de precios, son económicos y las texturas son buenísimas. Y les voy a dar los precios por separado que los tengo aquí abiertos en Olive Young. El precio original de este protector solar es $24, pero en Olive Young lo tienen ahora mismo en $16,80, que es un precio, se va a quedar ahí. Entre $14, quizá lo podamos encontrar en algún momento en Stalbana, en Amazon, y $16, $17, ese va a ser el precio. Y luego el serum está en $19 en precio original, es el precio de todos los serums de Beauty of Ocean, y ahora mismo en Olive Young está en $13,30. Y lo encontraremos esto también entre $10 y $14, vamos a encontrar esto sin ningún problema. Entonces, no les recomiendo el set como tal porque está muy agotado, pero sí, los productos por separado están disponibles en diferentes sitios. Lo vi en G-Style, lo vi en esto en Olive Young, lo vi en Amazon, pero creo que en Amazon está agotado también por separado, pero yo, como siempre, les voy a poner links a todos los sitios donde puedan encontrarlo en la caja de descripción. Y ahora me voy a hacer mis reuniones de la mañana, tengo unas asesorías y también tengo una reunión de Zoom, y luego voy a volver para mostrarles la reaplicación del protector solar antes de salir a buscar a Nico al colegio. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a aplicarlo de nuevo y les voy a mostrar. Luego voy a volver ya a tipo 5 de la tarde y les voy a mostrar cómo se ve el protector solar a esa hora. Ahora mismo, que no les he mostrado, son las 9 y 50 de la mañana. Entonces, voy a ponerme con lo mío y luego vuelvo para el retoque. Entonces, nos vemos en unas horas. Y ahora toca retocar y es la 1 y 51 y voy a hacer el experimento a ver si puedo retocar encima del maquillaje. No es el mejor para retocar encima del maquillaje. Hay otros con los que yo lo he hecho como el de Make Print o incluso el de Thank You Farmer que les voy a dejar linkeados en la caja de descripción que van mejor con el maquillaje. Si lo tocamos así con la mano definitivamente se funde y queda bien pero sí ha movido un poco el maquillaje que había debajo. Yo porque no tenía un maquillaje muy elaborado pero si tienen una base sobre todo de cobertura muy alta se va a notar más. Entonces, no diría que es el mejor para reaplicar encima del maquillaje hay otros mejores que les voy a dejar en la caja de descripción pero bueno de momento va bien y luego les doy mis impresiones finales. Y llegamos al final de la tarde y les tengo mi update final. Así es como se ve ahora mismo el stick encima del maquillaje que me queda. No me queda demasiado en la cara sobre todo de base y concealer pero algo hay y así es como se ve este producto encima de ese maquillaje que queda. Yo diría en mis impresiones finales no es el mejor para aplicar encima del maquillaje porque lo mueve hay otros protectores solares en stick que sí se pueden utilizar encima del maquillaje y no lo mueven que son digamos no sé que no tienen o que tienen algún ingrediente que los hace como deslizarse encima del maquillaje sin moverlo. Este no es uno de esos protectores solares en stick. Este hay que utilizarlo o antes de maquillarte y funciona muy bien debajo del maquillaje o utilizarlo los días que no vayas a maquillarte y puedas reaplicar si tienes que reaplicar con este protector solar en stick. En mi caso yo lo que haría es aplicarlo de primeras y luego reaplicar si tengo que reaplicar con algún otro producto pero con este protector solar sobre todo si van a usar una base de cobertura alta no lo recomendaría porque van a notar mucho que la base se va a mover yo lo salvé hoy porque la base que yo me puse es mínima y generalmente se ve muy natural que no se nota tanto cuando se está desvaneciendo pero cuando apliqué el stick si me di cuenta que se movió pero es lo único que tengo que decir de este stick la verdad es que han controlado bastante bien los brillos en mi zona T que es mi zona terrible y lo voy a recomendar para pieles mixtas grasas incluso me atrevería a decir que hasta las personas que tienen piel seca cuando apliquen esto a lo largo de las horas van a ver que ese efecto mate se va a desvanecer y se va a quedar bastante natural porque es un efecto mate natural y me gustaría mucho saber si han puesto este stick en su lista de deseos si le ha causado curiosidad si les gustaría probarlo y si lo han probado que me den su opinión porque yo solamente tengo una cara y sus opiniones en los comentarios son las que enriquecen esta comunidad porque así podemos tener diferentes puntos de vista nos vamos a ver en el próximo que será muy muy pronto les quiero un montón un super beso chao un super beso